El adelanto electoral es una competencia del presidente del Gobierno, así lo dice la Constitución española y por tanto ha de ser el presidente del Gobierno quien tome la decisión, valore, pondere los intereses de España, la situación económica es suya la responsabilidad y por tanto ha de ser el quien dé la primera información y confirme o desmienta las informaciones publicadas en el día de hoy. ¿Pues comentaba algo así como que en muchas ocasiones ha expresado la legislatura? Quien tiene el problema en la legislatura es el Partido Socialista, que en estos momentos tiene una situación interna tremendamente confusa y que realmente está trasladando una inestabilidad institucional que tiene que cortarse. Lo que no es posible es que tenga el Partido Socialista en estos momentos en vilo al conjunto de la clase política, al conjunto de los españoles y de las españolas, que no sabemos ni cuándo ni cómo tendremos que organizar nuestro trabajo, nuestro trabajo y nuestra agenda política. Sí, es muy claro. Nosotros hemos propiciado acords progresistas allá donde se ha podido, que son una inmensa mayoría, pero no son práctica políticas de derecha o de terrorismo contra nuestro territorio o políticas clientelares, incluso alcaldes o candidatos del PSOE, pues no han contado con el otro suporte y podrían explicar uno por uno. Por tanto, no es cuestión de siglas, sino de políticas y de contribución.